Galeano contra todos, a Alicia le da un castigo y él se molesta y se la cobra con todos. Fuertes reclamos y gritos en Top Chef VIP. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Imanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, Top Chef VIP en su nueva temporada. En este video vamos a estar hablando un poco al respecto de lo que estará sucediendo en el grandioso episodio del día, miércoles 5 de junio. Un miércoles de una inmunidad caótica, una inmunidad que va a acabar con varias amistades y causará un caos. Muchos hasta mencionan que esto ya parece la casa de los famosos. Quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto. Comencemos hablando un poco sobre lo de Galeano y Alicia Machado. Algo que se ve en el avance, como Alicia mueve los dados y le cae un castigo. En el cual ella tiene que elegir a una persona donde le van a quitar 12 ingredientes. Es decir, del mercado todos los ingredientes que tienen para elegir los famosos le va a quitar 12. Es decir, que los va a dejar con muy poquitas opciones para elegir. Esto no le sienta bien a Galeano, se enoja demasiado con Alicia, le reclama a Alicia, le reclama a Galeano y aquí se empiezan a gritar de todo. Tanto que ya se lo toman totalmente personal. Hasta vemos más adelante a una Alicia que menciona, no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la paga. Por lo que vemos entonces que va a ser bastante frecuente en el capítulo del día miércoles. Es que varios estarán con esos castigos que elegirán distintas personas a los cuales castigarlos. Y una de aquí será afectada a Alicia y estará muy molesta también, igual que Galeano con ella. Y lo sucede también que vemos a un Galeano que le grita a todos, incluido hasta a el Puma. El Puma no se queda callado y también le responde. Vemos que mientras más se acerca una eliminación, los famosos se toman más personal los juegos de inmunidad. Y se reclaman entre ellos, gritándose de todos, casi pegándose entre ellos si se lo permitiera el programa. Ahora, tras la salida de Ivana, fue una eliminación muy triste. Anteriormente habíamos visto que Ivana estaba formando una bonita amistad con el Puma. Pese a que no congeniaban muchos famosos con el Puma, él estaba ahí logrando formar sus alianzas. Y esta eliminación fue muy triste ya que muchos aprecian a Ivana y su salida fue dolorosa. Por lo que vemos que cada vez aumenta más la tensión dentro del reality. Por lo que vemos aquí que esta inmunidad va a ser crucial para ver hacia dónde va a ir enfocado el programa. Hacia dónde los famosos van a enfocarse, quién va a apoyar a quién, quién se le va a unir, quién se le va a alejar. Y también puede que hasta veamos que si los hacen jugar en equipo pero no le agrada a la persona con la que está. Dañar el plato a propósito para ir a eliminación con su compañero con tal de que no gane quien no le agrada. Por lo que vemos que esto ya se está descontrolando. Top Chef VIP se está volviendo otra casa de los famosos. Donde sucede de todo en cada episodio. En el episodio más reciente el niño prodigio ganó la inmunidad. Gary estuvo a nada de ganar otra inmunidad. Pero no fue el caso. Lo que sí es que vemos a un Gary que muchos mencionan que se está posicionando como un fuerte potencial en Top Chef VIP. El niño prodigio finalmente va a descansar de una eliminación. Va a poder estar relajado sin el miedo de irse de la competencia. Y bueno amigos de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de Top Chef VIP. Suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. Adiós. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola que tal amigos sean bienvenidos a Imanity Show. El canal que les habla de su reality favorito. Top Chef VIP en su nueva temporada. En este video vamos a estar hablando un poco al respecto de lo que estará sucediendo en el grandioso episodio del día. Miércoles 5 de junio. Un miércoles de una inmunidad caótica. Una inmunidad que va a acabar con varias amistades y causará un caos. Muchos hasta mencionan que esto ya parece la casa de los famosos. Quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto. Comencemos hablando un poco sobre lo de Galeano y Alicia Machado. Algo que se ve en el avance. Como Alicia mueve los dados y le cae un castigo. En el cual ella tiene que elegir a una persona donde le van a quitar 12 ingredientes. Es decir del mercado todos los ingredientes que tienen para elegir los famosos le va a quitar 12. Es decir que lo va a dejar con muy poquitas opciones para elegir. Esto no le sienta bien a Galeano. Galeano se enoja demasiado con Alicia. Le reclama a Alicia. Le reclama a Galeano. Y aquí se empiezan a gritar de todo. Tanto que ya se lo toman totalmente personal. Hasta vemos más adelante a una Alicia que menciona. No estoy buscando quién me la hizo sino quién me la paga. Por lo que vemos entonces que va a ser bastante frecuente en el capítulo del día. Miércoles que varios estarán con esos castigos. Los que elegirán distintas personas a los cuales castigarlos. Y una de aquí será afectada a Alicia. Y estará muy molesta también. Igual que Galeano con ella. Y lo sucede también que vemos a un Galeano que le grita a todos. Incluido hasta a el Puma. El Puma no se queda callado. Y también le responde. Vemos que mientras más se acerca una eliminación. Los famosos se toman más personal los juegos de inmunidad. Y se reclaman entre ellos. Gritándose de todos casi pegándose entre ellos. Si se lo permitiera el programa. Ahora, tras la salida de Ivana. Ivana fue una eliminación muy triste. Anteriormente habíamos visto que Ivana estaba formando una bonita amistad con el Puma. Pese a que no congeniaban muchos famosos con el Puma. Él estaba ahí logrando formar sus alianzas. Y esta eliminación fue muy triste. Ya que muchos aprecian a Ivana. Y su salida fue dolorosa. Por lo que vemos que cada vez aumenta más la tensión dentro del reality. Por lo que vemos aquí que esta inmunidad va a ser crucial. Para ver hacia dónde va a ir enfocado el programa. Hacia dónde los famosos van a enfocarse. Quién va a apoyar a quién. Quién se le va a unir. Quién se le va a alejar. Y también puede que... Quién se le va a alejar.